Roshan Nos faltamos de un momento especial Ay, 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 ay Quiero hacerte el amor Ay, 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 ay Aprovechemos que ya se esconde el sol Yo soy el agua, tú y yo Sin ropa y comámonos los dos Tú me gustas mucho y lo sabes Como tú no vestiste nadie Ya casi se esconde el sol Y quiero abrazarte mi amor Estamos entrando en calor Vámonos para el agua, Dios Más oficia, when the sun just come down Be a big girl over the water, just run calm Serumatrix make way of fun I'll be here for you when it's all done Girl, me la la, love how you shape the way you design When you a bubble, I move your waistline You know I miss all over, love, and now it's the time, God Cuando el sol y el atardecer Sentados solos frente al mar Tú besándome y yo besándote Disfrutamos de un momento especial Ay, 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 yo Yo quiero hacerte el amor Ay, 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 yo Tu boquita rica se ama mierda y no me puedo contener porque la cola está subiendo No sé, tú me estás enloqueciendo, la brisa acaricia tu pelo Las estrellas alumbran el cielo, estamos hasta el amanecer, solo tú y yo El sol, el atardecer, sentados solos frente al mar Tú besándome y yo besándote Disfrutemos de un momento especial Ay, 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 yo Yo quiero hacerte el amor Ay, 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 ay Aprovecho que ya lo estoy enroqueciendo Yo, watch a launch of the self N-I-C-K Miki-Niki-Miki-Yam You know we keep it global, no local Come to the nation for the nation Yeroshamaña Shoggy Parruco Chado Torres From my head I'm going to fire for music This is a car game that's on my head Dem, 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 ay Hola amigos de YouTube Antes de que acabe este video por favor suscríbete para que recibas más de este contenido Y no te olvides que dejaré el link de descarga de ajo este video Muchas gracias, nos vemos la próxima